Y eso ha sido un poco ñoño Hoy en la actualidad, yo de repente que estoy trabajando En radio, que de repente me toca poner, no sé A Pandora con los peces en el río Y a mí me encantaba cuando era niño La pongo ahorita y me da así como Me da oso escucharla La neta son bien feos Los villancicos navideños Honestamente están bien gachos los villancicos navideños Yo no sé, o sea No, porque aparte Son tristes tú O sea, honestamente son tristes Si escuchas la letra Escuchas la música y es muy melancólico Te remonta como a mucha tristeza No de ahorita, porque digo Obviamente vives como el tema de la melancolía Y todo eso, del pasar de los años Pero ahora que ya tienes un poquito Más de conciencia y analizas, dices ¿Cómo demonios ponían eso en la escuela? ¿No? O sea, o como Era lo que te ponían en el tema De la Navidad Yo sé mucho de los villancicos Con mi infancia de familia Porque eran navidades enormes ¿Te acuerdas de ese disco? Que eran un montón de artistas Era blanco el disco ese Que todo el mundo lo poníamos ¿No? Sí, sí, sí Era tristísimo también Un fandas rojas ¿No? Sí, sí, sí Estaba Mijares Estaba Daniela Romo Daniela Romo Sí, sí, sí Que es el disco Yo creo que va recordado Por nuestra generación No saquen cuenta Si no se den cuenta De la edad que tenemos nosotros No vamos a que se hagan una idea Ni siquiera era así Era acetato ¿No? El que Ay, no, no, no Ya te fuiste bien Si no estuvo ese, Mayra No, no, chinguelos A mí me tocó el cassette Éramos muy chiquitos Pero había acetatos El cassette, ¿no? Ah, sí, claro El cassette A mí sí me tocó el cassette Y es que en la primaria Te los ponían en la hora del recreo Que se llamaban el recreo Y se llama receso Sí, sí, sí Pero era el recreo Y te ponían los villancicos Y también en la pastorela No sé si a ustedes les tocó Pero yo alguna vez Me, me, me Fui José En una pastorela ¡No! No hay evidencia Y no te da vergüenza de decirlo ¿No tienes alguna foto de eso? No, Robert Lo voy a buscar No te da vergüenza Fui San José ¿Tú no fuiste virgen? Sí, sí Fue el alumno rito Pero no la pastorela Juntamente ¿Algún día? No ¿Sabes qué pasaba? También esto Ahorita que me acuerdas Retomando el tema De Santiago Escuintla Me encantaba mucho El tema de las posadas Porque hacían las posadas En la calle O sea que se juntaban Como todos los vecinos Y hacían las posadas En las calles Y le pedían A un niño A una niña Que fuera María y José Y andaban recorriendo Todas las calles Pidiendo posada Y ahí sí me tocó Ser María La Virgen Sí, llegabas a la puerta Y quedaban los peregrinos afuera Y cantabas ese villancico Muy tradicional En el nombre del cielo Sí, claro Y era padre Y la neta Que estuviéramos acá afuera Uno Si adentro No te puedo abrir No sé qué Y luego ya Entre santos Y entraba todo el mundo Incluso cargabas a la Virgen Y a José Con unos Eran figuras De ser barro Y ese rollo No sé en Santiago Eso ya no se ve ahorita En ningún lado No, en Santiago Era así Aquí en Tepic No he visto ya Una posada así No, ni yo Y era un O sea Ajo lo voy a decir Un sacrificio Porque llegaban los peregrinos Y tenías que rezar el rosario Para que te dieran la cañita Una bolsa de Sí De cacahuates Y dulces Dulces de Simón Simón Los grafis ¿Se acuerdan de esos? ¿Las colaciones? ¿O cómo se llamaba? Nosotros así que eran colaciones Simón Bueno, una colación Y una mandarina Y una mandarina Esa creo ya que se da Pues ahí En los árboles ahí de Aguatlán A lo mejor voy a Mis primos me van a Me van a colgar Pero una tía La que se encargaba de eso Se aventaba unos rosarios Como de una hora No, madre ¿Cómo? Y no se naban Hasta que se acabara el rosario Literal, literal No, pero es que mira Es cierto, ¿no? Mira, Aguatlán Está un poquito retirado de la capital Bueno, es que son 45 minutos ¿Una hora? Una hora Santiago también 45, una hora O sea, Jalisco 15, 20 minutos, ¿no? Pero bueno ¿A qué ubican esto? O sea, hay lugares En donde todavía Está más arriesgado Las tradiciones Pero bueno Por el asunto religioso, ¿no? El asunto de Bueno, primero tenemos que Ya hay una serie de pausas A seguir Para celebrar Lo que es la Navidad Porque ese es el significado De la Navidad El nacimiento de Jesús Exactamente No te gusta el ponche Tiene su significado Es una connotación religiosa Pero nosotros O sea Que tenemos 30 y algo Este Vamos a una posada Y es la peda Sí, güey Y le llamamos posada Pero no es posada Es una peda Común y corriente Y la cena de Navidad También O sea, la cena de Navidad Es eso Es la celebración De la llegada de Jesús Bla, bla, bla Y el que hacemos Es tragar Y pistear Y pegarse con los tíos Con los primos Porque tú agarraste esto Tú no Tú te la harías Y esto es para mí Ahorita vas a llegar a eso Pero hoy te parece Si eso es la cuestión Hay gente que arrulla Incluso al niño Jesús Antes de ponerlo Porque no lo pones En el nacimiento Se pone hasta el día 24 ¿No? A la noche Se supone que en la noche Hay gente que lo tiene puesto así Y el 24 lo colocas Y yo me acuerdo Yo me acuerdo Como que lo arrullaban Ahí mis abuelas Sí, sí Sí, sí Es arrullar al niño Y lo ponías Nosotros saliendo de misa Saliendo de misa de gallo A toda la familia Llevan a misa de gallo Que es el 24 Y ya llegábamos a poner el niño El niño Jesús Ahí en el nacimiento de la casa Oye, ahorita que dices nacimiento Allá en Aguacatlán Creo que hoy Bueno, estás grabando Hoy 23 Estamos grabando el podcast Vi con Gerardo De ahí de Péxeclán Creo que en Aguacatlán Estaba un nacimiento Super gigante Es Amatlán En Amatlán En Amatlán de Cañas Hace un nacimiento La familia No sé cómo fue el nombre Digo el apellido Hace un nacimiento enorme Pero es un nacimiento Como de No sé ¿Qué te gusta? 50 metros Sí, más o menos ¿Y de qué material? No, no Hacen una villa Hacen una villa Entonces estás Y estás observando Están las casitas Los animales Están los caminitos El diablo Todo 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 está padrísimo La baile también ahí De hecho Hicieron de barro El templo De Amatlán de Cañas O sea Está en este tamaño El templo Ahí en el nacimiento En Amatlán de Cañas En Amatlán de Cañas O sea Y hay personas Que se esmeran bien cañón En armar el nacimiento Los nacimientos Pasas por algunas Algunas casas Que tienen ventanales Que dan a la calle Y tienen Vista Vista panorámica Completa De todo De toda la sala Completamente lleno de heno Una montañita Donde está Diablo No sé Hasta fuente Con cascadas Todo Se esmeran ¿Alguien pone aquí Nacimientos casas? Eh, no No lo pones Yo ni árbol pongo En mi casa llegaron a poner Algunas nacimientos Mi abuela ponía nacimientos